La temporada 11 de Overwatch cuenta con una colaboración que nadie le esperaba. Se trata de Transformers, quienes por cierto cumplieron su 40 aniversario este mismo año. Transformers llega a Overwatch de una manera diferente a las anteriores colaboraciones, en esta ocasión sí tomando la apariencia completa de los personajes, pero con una explicación coherente la cual se nos presentó a través de un cómic durante la primera semana de julio. El cómic, llamado Transmisión, presenta a Ramatra en su ataque con Noob Sector, siendo detenido por Overwatch en sus avances. Cuando es repentinamente observado por Megatron, quien se pone en contacto con Ramatra y le ofrece poder para someter a sus enemigos, convirtiéndose en su avatar. Una manera interesante de presentar el cómo interactuarán los cibertronianos en una tierra donde Overwatch está presente. A la par, el líder de los Autobots, Optimus Prime, se da cuenta de los planes de Megatron y decide buscar a candidatos para que puedan servir como sus avatares para apoyarlos a derrotar a Megatron y enviarles la tecnología de su género. Hoy, con el trailer, se revelaron quiénes son los elegidos para esta tarea. Se trata de Iliari, quien tomará el avatar de Arcee, Bastion, quien tomará el papel de Bumblebee y Reinhardt, quien tomará a cargo a Optimus Prime en una lucha contra Ramatra Megatron. Las skins salen el día de mañana 9 de julio en el evento de colaboración, así que no puedes perderte de este evento único. Overwatchers, avancen.